Fui por el camino de los gigantes Viejos esqueletos de barro y piel Miro anonadados los elefantes ¿Quién el escultor? ¿De quién el cinza? Piedra contra piedra, sombra contra el agua Una estalactita crea tornasol Voy por el camino de los gigantes Soy una metáfora del caracol Bebo de las aguas de este río grande Vago por la orilla mojando mis pies Soy el que se duerme debajo los sauces ¿Quién es el pintor? ¿De quién el pincel? Luna de la noche es el vime de espejo En el firmamento solo la emoción Bebo de las aguas de este río grande Soy una metáfora de la canción Andar despacio y mirar Sentir el mundo girar así Andar despacio y mirar Sentir el mundo girar así Puedo oír las voces del país distante Tantas melodías sonando a la vez Es maravilloso tener tanto arte ¿Quién es el autor y quién el lucién? Pájaros y tangos, trenes y bagualas Silenciosos silbo del amanecer Puedo oír las voces del país distante Soy una metáfora de la niñez Andar despacio y mirar Sentir el mundo girar así Andar despacio y mirar Sentir el mundo girar así Sentir el mundo girar así Andar despacio y mirar Sentir el mundo girar así 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 Gracias por ver el video.